En la tele, levanten la mano cuando estén saliendo en la tele, si señor, si es hombre, si es mujer, o también si es, si tengan caras de putos, por favor, ahí está, y la luz, eso, saluden a la banda, ese que está chupando con esa guamota, que está con todo y casco, ese que tiene su ciudadera de cóndor, guardate a la izquierda, a la izquierda, ahí está, y la ciudadera, séganle tu ciudadera, carnal, éralo, séganle tu ciudadera que está perrona, éralo, éralo, no sabe ni qué pedo, voltea a la cámara, cabrón, Ahí está, y la enviando su saludo, enviando su saludo, toda la banda, acá la cámara, cabrón, yo no soy la cámara, cochiloco, pinche cochiloco, pero bueno, ahora volteate para el otro lado, están siendo filmados, los van a ver sus jefes, ya ven cómo es el tiktok, señora, mire a su hijo, según se porta bien, mírelo, Montete para que lo vea la señora, abajito, abajo, abajo, abajito, Mira, señora, vea su hijo, cómo se está portando bien, ¿eh? Según, ya le bajó el ritmo, mírelo, Obsérvelo, señora, ira, ándale, te va a ver tu jefa, cabrón, ¿eh? Esa noche No, no Mira, les voy a poner un video La gran mayoría de los que están aquí enfrente Imagínate que están crudos Ayer se pusieron bien hasta la madre de pedos aquí en la fiesta La neta Ustedes saben lo que es estar crudo, ¿no? Se siente uno solo Le entró una pinche soledad cabrona La neta Siente uno como que está en otro mundo Como que los pinches fantasmas Como que los pinches fantasmas Nos siguen Apaga tu iluminación Se ve todo oscuro Oscuro así Se ve como que la neta ya nos está cargando la chingada Y dice uno Me voy a morir Y es cuando mira Checa el dato La pantalla Checa la pantalla Se siente uno solo Siente uno que ya se lo cargó la chingada Tiene unos ojos Van a salir los fantasmas Empieza uno a caminar Porque ya tiene un chingo de ser Se encuentra en una farmacia de la esquina Y ahí está toda nuestra banda Nuestros pinches borrachos Amigos Marihuanos Hermanos Hijos de la chingada Levanten la mano Toda la mano Borracha Alza tu cerveza Brinda por la libertad Baby, vente de fiesta El infierno es este bar ¡Alto! 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 No nada más es moverse a lo pendejo No 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 Aprendanselo Todas 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 La música nos deja una enseñanza Esta canción Tiene un mensaje bien hermoso Por eso tiene que escuchar la letra Detenidamente ¿Ok? ¿Ok? Porque si no la escucha uno detenidamente Nada más en alguno no pendejo Pero bueno Ahí va Ahí va Venga 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 Alza tu cerveza Escuchen la letra Por la libertad Escuchen la letra Escuchen la letra El infierno es este bar Escuchen la letra Se nos va a dejar un ratito Si no es Sanpedos Levante la mano Si has perdido el rumbo Escúchame Llegar a la meta No es vencer Lo importante es el camino Y en él Caer, levantar Sin insistir A aprender Si has perdido un beso En un adiós O huye de un destino Que te negó La oportunidad De ser feliz Y mejor nosotros Estamos aquí En esta posada Los puertos Cuentan su vida Y se ríen De quien Está no vivo Se las dejo de tarea ¿Ok? Así es que Tiene un mensaje Bien hermoso La verdad Tiene uno que analizarlo Y por eso A mí me gusta Todo tipo de música No nada más Como la música Lo wey No Me gusta que la gente Se enamore De la música Que pongo Para que diga Con esa conocí a mi novia Con esa me enamoré Con esa melodía Wow Y con esa melodía El 90% de ustedes Nació Porque sus papás Se conocieron Se dieron un beso Hicieron el amor Y nacieron ustedes cabrones Ahí va Ahí va Ahí va Suéltan la pala Ustedes Esta noche Sonido cóndor Ahí va Dedicada para los chamos rojos Ay, no va Apera Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Hay, hay, hay Fator Se va Y ya llegó Apesar Ay, ya, ya No 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 ¡Apréndasela! Métala en su corazón Porque no todo es pinche hueva, cabrón ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! Una caricia que me hace soñar Una manada soñada de mar Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor Siguiendo dolor sin ti Una persona por qué suspirar Una persona sin la intimidad Todo lo encuentro en ti Porque todo lo encuentro en ti Asá para La Habana de San Gerón y Manzaguaca Mario Cueva, Ale, Ale, Ale Raúl, Raúl ¡Senta! ¡Ay, ay! Todo eso eres tú Ese fue Pedralón Por los pares de la mañana ¡Senta! Para nunca dejarte de amar Que no soy más grande del amor Eso que no soy más grande del amor La gente de San Lorenzo Malacón Quien alcanza a la mañana Es cuando se enfría el corazón Todo lo encuentro en ti Para maniaco Eres todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres el más bello del amor ¡Báilada! ¡Organizaciones Raves! ¡Chicos, base! La N, S, E, E, E Para Flopo, para Manu Machadi Para Riky, S, E, E, E Para Ale Ale, Ale, Ale ¡Ale, Ale, 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 Ale! La banda de Zaguata La banda de Calpita a la meta ¡Ah, pero sí muy Calma! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Saltala! ¡Saltala! Mira, fíjate qué bonito se ve. Esta noche para todos los barrios, San Jerónimo, Morros y López, vengan a la ciudad de San Jerónimo, Morros y López. Isla Huaca, la doble E. ¡Fuerza C! Porque la historia continúa. Santa María del Llano, todas las guines manías, pequeños guines, chesino, 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 chesino. Son porcitos Daniela. Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti. Una palabra sincera de amor, no está luego sintiendo. ¡Azá para Edson! Porque cuando la música no habla, las palabras sobran. Somos dos olas y brillar con tu amor. ¡Azá para Edson! Todo lo encuentro en ti. Una mirada, una puesta de sol. Flores me adornan con luz y color. De amor. ¡Ay, de amor! Todo eso eres tú, contigo veo la luz. Para llorar, para poderte sonar, para nunca dejarte de amar. Eres un más grande de amor, eso que me conozco. Porque del cielo cayó un enano, con onda rosa en la mano. En cada pétalo decía. ¡Aló, de amor! ¡Ya no te quiero! ¡Te amo! Lo dicen nadie. ¡Ay, ay, ay! Chicos, no sé. ¡No sé! 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 Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti. Quisiera llevarte a Plutón, pero soy su dinero, te llevo mi corazón. ¡Dani de Armada! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Azá para mi amor, Caro! ¡Para mi amor, Luis! ¡Y la organización! ¡Ahí va! Desde San Francisco de Luzlas! Ya llegaron los morros jueces ¡Para Pollo, Bilo, 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 para Joby! ¡Joby, Joby, Joby, Hoby! Toda la banda que no sabe Cinta Barrio Huepa Alex Y el Bocina Azar Los Caballeros Negros Los Morros 166 Organización de apresadores César La banda de Sabana Eres todo para mí Eres uno más dueño del amor Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres uno más dueño del amor Del amor Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres uno más dueño del amor